hola qué tal amigos yo soy el señor chan te doy la bienvenida una vez más a esto que se llama tirando choro y bueno antes que nada déjame desearte un feliz año nuevo espero que en estas fiestas de sembrina las hayas pasado muy muy bien en compañía de tu familia con mucho mucha paz mucho amor y bueno empecemos con el choro y bien amigos uno de los principales contras es el tema de la pandemia todo lo relacionado a la salud es un tema difícil y pues algo triste para muchos y pues no quiero hacer mucho énfasis en este tema así que nada más voy a hacer esta mención rápida para tenerlo en cuenta pero es uno de los contras principales del inicio de año otro contra que tenemos para el inicio del año nuevo es el dinero o la economía como bien saben cada año la canasta básica sufre un incremento en el valor monetario y pues este año no es la excepción y pues hay incremento en tortillas y otros alimentos básicos y bueno aunado a esto pues venimos gastados de diciembre de las fiestas decembrinas y las fiestas de fin de año en la que pues compramos ropa nueva ropa para estrenar calzones de colores los regalos para los los niños no para la familia y pues los preparativos que tienen sus gastos no la cena navideña en la cena de fin de año y bueno todos estos gastos pues nos han pegado en un poco en la economía aunado a esto pues también están los servicios como la luz que es uno de los más fuertes en este diciembre ya que como desde noviembre a finales de noviembre pues mucha gente instaló lo que son sus arbolitos sus luces en toda su casa pues obviamente el recibo de luz incrementó entonces uno de estos gastos es este y bueno lo que es agua lo que es gas lo que es internet pues también a veces a final de año muchas empresas hacen el aumento en sus tarifas y pues eso nos pega también en este inicio de año otra de las cosas que también nos pegan pues es el pago de por ejemplo de colegiaturas los que tienen a sus niños en escuelas particulares pues aunque no estén yendo físicamente al impartirle clases de manera virtual pues también les hacen ese cobro de sus colegiaturas y bueno también lo que es el internet aumenta el valor la luz pues el consumo de este regreso a clases pues obviamente los chicos al estar todo el día en la computadora en sus tablets o en el dispositivo que tengan pues generan un gasto más no también el agua es un gasto más ya que pues cuando están físicamente en la escuela pues allá consumen los servicios de la escuela y pues esto viene por parte de la colegiatura y bueno en el caso de públicas pues por parte del gobierno pero pues estando en casa generan estos gastos que nos pegan en este inicio de año no otra de los contras que pueden tener el inicio de año es la vida saludable y esto no es por la vida saludable realmente sino por todo lo que viene en este caso lo que es la rosca de reyes después de las fiestas de sembrinas después de hacer tus propósitos de bajar de peso pues lo primero pues es la rosca de reyes no y después viene lo que es el día de la candelaria en donde se dan tamales y pues eso también ayuda a que tu propósito de comer bien de tener una alimentación sana pues no pueda llevarse bien a cabo no salvo el caso de que tú tengas una excelente fuerza de voluntad y bueno también este en lugar de partir un pedazote de rosca grandote y que te salga muñeco pues parte una rebanadita y pues así aseguras que no te salga el muñeco y pues así no das tamales pero bueno también en los tamales pues no te comas 23 tamales cómete un tamal y pues tómate un poquitito ahí de chocolatito de refresco no te tomes un litro como acostumbras para que puedas llevar a cabo tu propósito pero bueno es uno de los de los contras otra pues puede ser también el hacer ejercicio va de la mano con la alimentación va de la mano con la fuerza de voluntad si tú no tienes mucha fuerza de voluntad y caes en la tentación de la alimentación que en este caso lo mencionado la rosca los tamales todos los ejercicios que hayas hecho desde el inicio de año pues ya valieron chetos ya recuperas de cierta manera hay un poco del peso perdido o bueno la ganancia que hayas tenido en musculatura y todo eso pues ya se ve afectada no y pues lo mismo tienes que tener mucha fuerza de voluntad para poder seguir con tus rutinas y pues redoblar esfuerzos es una de las recomendaciones principales para poder lograr tu objetivo dormir bien también es un factor o es un tema ahí que va en contra puesto que bueno a veces te invitan a fiestas precisamente de la rosca de reyes de la candelaria y pues te la sigues de largo y pues no es bueno para tu salud y obviamente si tú tienes la fuerza de voluntad de decir saben que yo ya me voy a mi casa porque tengo que dormir bien pues te vas pero si no pues ahí vas a desvelarte y pues por ende pues a tu salud le vas a hacer mal recuerda que una mala noche no la recuperas fácilmente y pues afecta tu salud y tu estado físico así que te invito a que tengas mucha fuerza de voluntad para evitar que tu salud se merme otra de las cosas que va en contra es el regreso al trabajo oa las actividades en este caso mucha gente salió de viaje de vacaciones y viene cansada entonces necesitas el descanso del descanso y así poco a poco te vas acostumbrando a tu rutina que llevabas con anterioridad pero pues si cuesta no la verdad también olvidas un poco de los procesos o de acuerdo a tu trabajo lo que hacías se te olvida tantito y pues ahí en lo que le agarras nuevamente el hilo pues cuesta un poco y es una de las cosas que como persona pues nos pasa todo mundo el que diga no a mí no me pasa la verdad es que no tomó vacaciones pues no hay de otra bien amigos estos fueron algunos contras de inicio de año pero pues estos contras son obstáculos que tú puedes superar al 100% sobre todo si tienes a dios en tu vida si te alimentas bien si haces ejercicio si duermes bien vas a tener mucha salud y muchas bendiciones y teniendo salud y bendiciones todos estos obstáculos tú los puedes pasar y pues obviamente tener la fuerza de voluntad necesaria para evitar lo que son fiestas mala alimentación etcétera y bueno dio desde aquí te mando mis mejores vibras yo sé que tú puedes lograrlo y bien amigo yo me despido de ustedes no sin antes desearles un inicio de año estupendo que estos 359 días restantes te la pases de maravilla le eches muchas ganas y bueno yo te invito a que te suscribas al canal de señor chan a que actives la campanita de notificaciones a que compartas a que le des like a los vídeos y sobre todo tus comentarios como siempre te digo son lo más importante nos vemos hasta la próxima en otro vídeo de tirando chorro bye